No, Miguel, no es materia organa, eso es materia humana, eso hace ser una vaca. Y aquí, entre que ahí, en el cuartito. El besito de Poseidón es horrible, ¿eh? No, eso sí que... A saber lo que es el besito de Poseidón. ¿Por qué eso digo? Está... Ha entrado en punto, Nico, entra en puntos. Está en... O sea, en punto. Uy, la hostia. Bueno, disculpame. Liberiría, liberiría. Ay, liberiría. ¿Ey? Oh, no. Bueno, pues nada, ahí la Libby lleva chetos, tío. Eso de Poseidón es cuando cagas y te hace Poseidón porque el agua salta. Bueno. No. Pero que Enrique tiene uno. Sí, sí, yo tengo uno, ¿eh? Todo bien, ¿no? Voy para allá, Enrique. Además, es que está encerrado. No puede ir a ningún lado. ¿Dónde está encerrado? En el trigo... Ahí. En dos. Son platinos dos, esta gente. Ah, por eso vamos a perder esta partida. Pues, ¿y si nos subrendeamos? El bandi está a un soplo. Todo el rato, tío. He picado, si se está cruzado o algo. ¡Ay, ma ninja! No, se ha pirado, Enrique. Se ha pirado. ¡Ay, ma ninja! Enrique, Enrique, Enrique. ¡Dime! ¡Rota quintoples! Está en punto. ¡Joder! Se fue al bien a uno. No, no, no. Está en punto. No, no. Está en punto en Mewel. Mewel. A la izquierda a uno, ¿eh? Ahí, no. Estoy corriendo todo lo que puedo y más. Pero viene la Libby. Está ahí abierto. No, no saben que está Mewel en punto, así que... Se han prematado dos, ¿no? Has entrado por quintoples. Sí, sí. La Libby va a punto desde pie. Sí, sí. Va para bien, sí. Vale, ¿está ahí rotación? Sí, Dan. Tú me dices, ¿eh? Espera. Tres, entra en dos. Uno, entra. ¡Vaya! Y se murió. ¡Ahí me ha baiteado! ¿Qué es esto, tío? No sé, no sé dónde está, ¿eh? Ahí, ya veo. No sé. Ahí no. ¡Uy! Perro. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ya hay a pedazo de rondo, tío. Literario. Dios. Pero se ha hecho el ace. Se ha hecho el ace, ¿no? Se ha hecho el ace. ¿El ace? Ha sido un rondón. Hostia, hemos metido a 30, tú. Él lo ha estumbado, él lo ha estumbado. ¿En serio? ¿Te has cobrado? Sí, sí, el Beagle está cerca del Beagle, creo. No, le va a ayudar el Smoke, le va a ayudar el Smoke. Muerto, Smoke. Vale, ya está roto eso. Está el Beagle abajo, en azules, ¿eh? Vale, bueno, ya ha roto la electricidad. Si pueden rematar el Musi, ahí está, vale. Ahí no es más. El Beagle está abajo del todo, ¿eh? Claro, ya estoy, Enrique. Voy a ver si puedo plantar, tened cuidado con el Virgilio por abajo, ¿eh? Ha salado, pero has perdido la ronda del Siglo. Si uno mire el drone, se mueve el drone y dejarlo en el escala de segura. Oh, es mío. Oh, es mío. Mira, pega en baño. He joyeado un drone, espera. No, le he joyeado, le he joyeado. Ah, le has dejado tuyo. Bueno, esto lo voy a meter en punto. Debe estar piqueando main. Por abajo. Desde aquí puede ser, ¿eh? Ahí me piqueo ante a mí. No hay nadie, no hay nadie, ¿eh? Bandit baño, ¿vale? Bandit baño, uno romeando y el otro máster. Vamos, que un hincho interplantar y le cubrimos los dos. Las de la puerta de piano y yo de aquí de la brecha. Vamos, ya. Pero cubre, las que cubra solo. Rotación, lo han disparado. En blue. En blue, ahí le he fallado al Virgil. Está solo, Enrique. Sí, pero el plantado. Te digo si alguien desplanta, ¿vale? Hay uno en rotación. Está en rotación ahora mismo en la mesa del director. En el murito. Agachado. ¿No? Bueno. Pues te pillaron, Spawn, Trump. Y nos quedamos sin Mavri. De puto Mavri. Ay, Dios. Quien hace ser de Spawn. ¿Pero cuál te han hecho? El de... Más de 2.500 euros en sur. Eso es una inducción. Sí, pero a lo largo de cuánto tiempo. Me cae, Ayus. Que estáis en rota. ¿Qué? ¿Qué te queda? Bueno. Lo ha matado el montapuerco. A una herida. Deja el drone si quieres arriba, Nico. Yo... Sí, sí. ¿En escalera, Sayu? No, no. Es un punto, es un punto. A ver. Vale, miñarico. No, no. No, no. La escalera. La tira de todo. Sí, he dejado. La dejado. No sé cómo se van a quitar los bales. Con el pepo de las... ¿Puedes abrir? No, no puedo. No hay escalera atrás, ¿eh? Chicos, no hace falta que cortéis atrás. Sí, sí. Sois mayoría, ¿eh? Sois mayoría y no hay roamers. ¡Jugamos! ¡Guau, C4! C4, C4. Ya no quedan C4s. Primuro, pa' adentro. Primuro, pa' adentro, pa' adentro. Si por ahí no hay nadie. Está en perry, perry, perry. Perry, perry. De nadie, de nadie, de nadie. ¿Dónde está? ¡Eh! Me lo ha quitado. Con la pistola últimamente falla demasiado, ¿eh? Vamos a tener que ir a Estados Unidos a practicar. Vamos a tener que sacartela a eso, ¿eh? Estados Unidos. Hablale el lenguaje de signos mientras dicen gilipolleces por la boca. O sea, literalmente es así como... Es increíble, ¿eh? Es increíble, tío. Solo sé decir WIT, que es salida. Tan que ver, que gracia. Y... Y ya está. Y Andrés Iniesta. Y dame un gramo de maría, ¿cómo se dice? Solo sé decir mucho Andrés Iniesta. Que les pica mucho decirles Iniesta, Iniesta. Ah, vale, es verdad. Sí, yo voy a poner. Haber estudiado, tío, yo qué sé. Haber estudiado. Yo qué sé. Si hubiesen estudiado, si hubiesen quedado con Iniesta. Pues no. Eso, error ahí. Eso es pensado en Educación Física, tal vez. Claro, tío. Eso es porque los colegios no invertían los Iniesta en Educación Física. Broneado por aquí, por Cool Bikes. ¡No, no, no! Están en azules ya, ¿eh? Están pusheando por piano. Sí, están en cristales, ¿eh? Oh, Dios. ¿Qué cojones es ese camuflaje, Miguel? Aparte de ser una cerdada, lo que estás haciendo. Estoy jugando muy guarro, ¿eh? El camuflaje que llevo este, ¿eh? ¿De abajo de bloqueo? Ya ahí te había visto. Me piqueo bien. Nada que sé como el C con el C por. Si no te digo yo con la cámara, que es la única que me queda. Que no se lo van a comer. Que siempre que sí. A la izquierda, está encuadrado. Aún tenéis cepos. O sea, os puedo dar tranquilos. Pero estoy a uno, tú. Sí. Cuando no juega amigo el guarro. Ahí estás bien. Tírales si no he de un impacto a la pared esa. ¿Ah, esta? Sí. Para que David pueda ver. Sí, pero hay uno en la ventana de piano, así que... Pero están ripiando. Ventana, David. Bueno, hay un cepo. Realmente, como que no juegáis algo grueso, él se come el cepo cuando entro, aunque te mate. Ha entrado tumbado o algo, ¿eh? Ha ido entrando por la brecha, yo creo. Haciendo la troqueta. Cep. Bonísimo. Cepo, cepo. El del cepo. Cepo, vamos. ¡He matado con la garra! Pero este chico... ¿A quién le ha matado? Porque matas con toda la mierda, tío. Es que mata con todo. Le ha matado con la puta garra. ¿Qué fue lo que brillaron? Si el bridge estaba cerrado. Ha brechado como al suelo. En plan, ya ha pasado tumbado. La ha matado con la garra, tío. What the fuck? Es que el David todos los días mata con alguna mierda. ¿Qué es lo que me decía? No, pero si la has matado tú con la garra. No, me la han dado a mí. Sí, sí, sí. No, no, me la han dado a mí. No, no, la garra. El de la garra ha sido Miguel. ¿San da Miguel? Sí, sí, sí. El de la garra ha sido Miguel. Pero la han dado la kill a David. La he matado yo, pero la kill es para él. Ya, ya voy. A ver. Las pongo normales porque me la han liado. No, ahí no. No, ahí no. ¿Qué otra es en garaje, eh? Por garaje, cien por cien. No, estoy yo, estoy en garaje. Ah, vale, vale. Hay librería uno. A ver, David. No, no, aquí hay bar, bar. Escalete, min. Está bajando, está bajando. Cuidado, por... A mí estamos tres personas mirando las escaleras. A ver. Y se mueren dos. Me cago en la hostia. ¿Cómo? Me has colado, tío. Oh, lo has matado. Qué desastre, eh. O sea, chavales. O sea, literalmente llevamos 45 segundos de ronda, eh. Mucho draw, mucho draw. Bueno. El fútbol main. Se ha asustado. A mí por gara. Joder, el fútbol sard. Me cago en el prime, me cago en el prime. ¡Ah! Se va a tirar. Se tira. Se te tira. En conexión. Bueno, ya. ¿Y yo qué le hago? Te se ha tirado, te se ha tirado. ¿El otro dónde está? El otro está ahí. El otro está ahí. Ya, pero... No tenemos otro. No tenemos cámara, no hay info. Ya, gracias, tío, por... Tú, hay un puto bicho. ¡No! Salió pa' fuera. Ha corrido el cabrón. Sí, sí, sí. Sí, sí, se ha pirado, se ha pirado. ¿Lo has dado? Esa... Sí, no. No, 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 creo que no. Tío de la aronia, tío de la aronia, tío de la aronia. Tío de la aronia. Tío de la aronia. Ajá. Ajá, no puedo. Ajá. No, 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 no. Tástima a ti. Está ya en la escalera, sí. Vale, vale. Si sube le mato. Sí, se va pa' arriba. Este es bar. Tío. Tío. Tío gente por detrás, ¿eh? Sí, gente detrás. Joder, me mata. Muy tocado. Puede muerto. Buena, buena. Refrag. No, joder. ¿Por qué no entra en las balas y le he dado? Refrag, refrag. Tengo yo la puerta trasera, ¿eh? Trasera, yo creo que vale. ¿Cómo no me han entrado las balas? Esa Twitch. Eh, mirad cámaras. Sí, es. ¿O trasera o blue? Eh, tenis T4, chicos. No. Yo no. Sí, yo sí. Nico. Pero me está bajando un par. Es que yo creo que eso es una persona. Si tiras un T4 ahí lo matas, ¿eh? Me ha roto la cámara. Sí, sí, yo creo que hay... Dale, dale. No, no es una persona. No, no es una persona. He rotado algo, sí. He rotado algo. Igual era un Fuce. Pero he parado. Es que veía algo, no sabe ser un pie. Oita, hay un turno. Creo que están rotando, ¿eh? Cuidado. Las estaba por main. Yule, muchas gracias. Además, tu sub va a salir en YouTube. Lo metido. ¿A menos? Yo tengo blue, yo tengo blue. Si ganamos. Las eras uno. Uno conmigo. Te pusea, Miguel. Echa para atrás, echa para atrás, Nico. Tranquila. Piquea. Sí, blue, blue, blue. ¿Se sube? El de main. 45 para ellos, ¿eh? Van con... Van con... Van con Edipure. Por blue, yo creo. Blue, blue, blue. Blue, no, blue. ¿Han abierto hatch, seguro? No. Ahora sí. Lo están abriendo con Thermite. Ahora sí, ¿eh? Están abriendo los hatches con Thermite. Viene uno por main. Por escaleras de main. Seguramente otro hatch. ¿Escaleras de main? No tiene balas, Enrique. Tiene pocas balas. Está Twitch. No piques, Nico. No piques. Ponen la hatch atrás. No piques, Nico. No piques, Nico. No piques. No, no, pero sí. Es para desearlo. Está atrás, muerto. No. Grislock 35. Se está plantando detrás de la caja de basura. Ahí. Puede disparar la basura. Vale, buenísima, chicos. Partidaza. Hemos ganado los platinos, loco. Vamos. Ya era hora de jugar contra platinos. Pues la verdad es que no daba ni un duro por mí. O sea, por nuestro equipo después de la segunda rumba. De la primera asistencia. Gracias, equipo. Gracias. Gracias.